su base y que ha hecho mínimos cambios hasta el momento. Vamos a leer comentarios en redes sociales a continuación, nos vamos a la polémica TCS, teníamos una pregunta por ahí y algunos de los comentarios que comparto a continuación son los siguientes. La pregunta platense, decidió realizar mínimos cambios en su plantel para afrontar el causura 2022. ¿En qué beneficiará al equipo viraleño esta decisión? Comentarios, por favor. El primero es de Gabriela, que siempre está conectada con nosotros, beneficiará mucho en el proceso que viene manteniendo el club desde segunda división, un proceso que los ha llevado a varias finales consecutivas. Carlos José Linares en Facebook nos pone, pues beneficiará mucho porque no es un equipo de cortar procesos y eso es de aplaudir en un equipo, no mucho, sino en la visión de platense y esperamos verlo en otra final. Vámonos con más de los comentarios y posteos sobre esta pregunta. Emerson dice, el plantel que finalizó el torneo es buenísimo, el hecho de mantenerlo ya es una ganancia. Si se mantiene en el mismo nivel, cada jugador es candidato a otra final, dice Emerson. Y Juma, Beck dice, pues cuando subió a primera, lo mismo se dijo y terminó llegando a la final. Sin duda, Cami es un equipo que promete muchísimo, dio la sorpresa y no dudo que se va a mantener. Ese es el reto, mantenerse y seguir siendo un equipo que complica a los demás. Tenemos también la oportunidad en nuestro WhatsApp para que ustedes opinen siempre sobre este tema. Así es, Diana, 7853-2035, el número para que ustedes se comuniquen y nos den su opinión. Yo creo que es importante que se haya mantenido el equipo, porque sabes, hicieron un buen trabajo. Concuerdo con uno de los comentarios que decía que mantienen el proceso. Y sabes, hay que replicar los modelos que van teniendo éxito, el de mantener una plantilla, el mantener tu base y reforzar los espacios que necesitas reforzar con piezas que has perdido o simplemente que te diste cuenta que por ahí había un poco de error. Empiezan a caer los comentarios en nuestro WhatsApp. La final era de Platense, dice, esa final que termina ganando Alianza. Recordemos que Platense va a debutar en esta primera jornada en casa frente a Santa Tecla. Sí mejorará mucho porque ya era buen equipo y se está reforzando y se mantendrá bien. Platense llegará a la final. Aquí dice que mantengan el proceso. Yo creo que la palabra clave acá y lo que ha demostrado Platense es la importancia de mantener un proceso año, temporada, trastemporada. Lo más importante y que destaca en Platense es que mantiene su base y se refuerza donde ellos creen que es su talón de Aquiles y no se duda que van a llegar muy lejos nuevamente. Vamos a ver, las nuevas piezas que han llegado son muy buenas y falta un extranjero. Esperen una gran sorpresa. No nos querrán ir adelantando. Ya lo adelantaba también Irving, ¿no? Un poco el nombre. ¿Qué iba la Alianza? Dicen, estamos hablando de Platense. Esta es una señal que Platense tiene una visión a futuro y da pasos muy, muy inteligentes. Dicen, Platense es un buen equipo con muy buenos fichajes. Siguen cayendo comentarios. 7, 8, 5, 3, 20, 35 es nuestro WhatsApp. La pregunta es, ¿acompañará otra vez Platense a Alianza en una nueva final? Vamos a ver este, aquí dice que iba Firpo, dice Daniel. Daniel, otra vez lo puso. Platense es uno de los mejores equipos, llegará a la final y la ganará. Se acordarán. Vamos a ver. Que se mantenga la base y se refuerce a la vez es buenísimo. Platense pinta bien para el presente y futuro. Vamos a ver, aquí está este. Saludos, Camila. Este torneo será campeón porque lleva buenos refuerzos. Platense se está armando hasta los dientes para pelear otra vez por el título. Como fascista, creo que se está armando mejor que faz. Saludos a Nelson. La cara de Nelson. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Gracias a todos por los que están conectados con nosotros en redes sociales y también en nuestro WhatsApp. Pausa y ya regresamos. La polémica. Regresamos.